Bueno, ante todo darle las gracias a la televisión de Granma por la entrevista y un saludo para todas aquellas personas que se han preocupado por la salud de Guillermo Avilé decirle que estoy bien, que me encuentro en casa cumpliendo el periodo de aislamiento que cumple todo viajero que ingresa al país debido a esto no he podido incorporarme a la fila del equipo Granma estamos esperando el resultado del segundo PCR que se me realizó el sábado 16 en cuanto lo tenga decirle que ahí estará Guillermo Avilé en el terreno del Mártir de Barbados entrenando en pos de buscar buenos resultados y ayudar al equipo aportando granitos de arena en busca del campeonato que tanto quiere nuestro pueblo y los seguidores de los alazanes Con respecto a la inclusión en la Liga de México decirle que es una liga muy fuerte un picheo que exige mucho, pero nada, simplemente traté de hacer los ajustes y pegarle a la bola para el centro del terreno y los resultados salieron, todos muy contentos creo que se alcanzó el objetivo que se estaba buscando y nada, fue muy bonito poner el nombre de nuestro país bien en alto en esa liga como también lo han hecho otros peloteros cubanos que ahora mismo militan en equipos de esa liga Bueno, físicamente me encuentro bien, no tengo ningún tipo de lesión que me impida empezar a entrenar con los alazanes y asimilar perfectamente las cargas que allí se me planifiquen me preocupo un poco que llevo alrededor de 20 días sin entrenar ya que pasé alrededor de 15 días de aislamiento en México luego los que llevo aquí, pero nada, no debo de preocuparme creo que cuando empiece a entrenar voy a coger la forma deportiva ya que soy un atleta que asimila bien las cargas y creo que los resultados van a salir y se van a alcanzar ¡Gracias!